Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de mods de Minecraft de Madaman Colonies Yo soy Mig y espero que se encuentren muy bien El día de hoy, aunque hace poco acabamos el ayuntamiento Pues me gustaría acabar con la estructura, yo creo que la torre de guardia Que es una que hicimos hace mucho, creo Y pues eso al poner el nivel 5, que el guardia siempre está ahí abajo, bajo tierra Pero bueno, se me ha olvidado tapar toda la cueva a ver si ya no se mete Pero voy a ver si lo hago después fuera de cámara, ¿no? Vamos a ver si está a nivel 4 Vamos a ver si pide para el nivel máximo 70 ladrillos de piedra, escaleras, bandecita, roble Mucho roble Bueno, a ver si tenemos Bueno, si tenemos roble, pero no sé si es suficiente, espero que sí Vamos a hablar a la constructora para que venga para acá Y a ver ya, ¿no? Ok, no tengo nada Hay que ir por ladrillos de piedra, roble Lagueo esto Casi no tengo ladrillos, creo que tengo que cocinar, ¿verdad? Yo no me llevo esto para cocinar Eran puro de roble No me llevo esto No, creo que sí puertas, la verdad creo que no Escaleras un poco Antorchas también pedía Me llevo esas Y... No, aquí traigo Para hacer... Genial Para hacer palos, ¿no? Vamos a hacer todos Guardamos esto acá A ver Vamos a ver si podemos darle todo Bueno, como digo, este ladrillo según yo Es cocinado Cuadro cocinadas Es con losas igual de esta cocinada Entonces sí, ¿no? Bueno, todo esto ya Atan ladrillos Ah, mira Bueno, aparte de las... De las 15 antorchas Andecita pulida Vamos a ver, está aquí Pulida tengo 7 A ver, esos Bueno, no pide mucho Pero no me acuerdo No sé, creo que son unos 40 No, mira Me faltan 5 55 ladrillos de piedra A ver si le sirven esos A ese par que le di Me faltan 7 Ya que hay que cocinar Vamos por lava A ver Y vamos a dejársela acá Cocinando en mientras Nos falta... ¿Qué dije? Dandecita 5, ¿no? Son pocos materiales Realmente tenemos todo hecho Otro video probablemente cortito A ver cómo se tarda en construirla Pero sí, me sorprende Que realmente las construcciones A nivel 5 Ya no son tan tardadas O sea, antes a nivel 2 A nivel 3 Pedían mucha cosa Y ya después de nivel 4 O 5 Ya nada más piden Como adornitos Entonces Lo agradezco A ver ¿Dónde estoy? Es aquí Hacemos esto Nada más pide 5 Pero bueno De nada, los hago todos Pide los ladrillos Le damos esto 9 ladrillos De piedra No son normales Grabados Según yo Yo no sé si puedo con esto Con estos Se van a dormir Nos faltan 67 losas Y paneles No creo si ya le había dado Las losas Y otra vez me la está pidiendo O no No me fijé Paneles Y ahí vamos Madera para las losas Vamos a ver En lo que van a En lo que van a dormir Ahí están los paneles Y 67 losas Ahí están Ahí está todo ya Vamos a dormir Y le ponemos normal A 20 Ya que empiecen a trabajar Vamos a ver Parecían muchos materiales Pero como digo Era todo lo de Rob Y lo teníamos hecho Entonces nada mal Aunque Si nos quedamos sin cosas Que pide ahora Porque ya los tienes Ya está Vamos a entrar A ver si trabaja No sé que cambie No me gustaría subirme Acá Pero no puedo A ver Para quitar estas hojas Porque no me están estorbando No pues no No alcanzo Genial Quito todo tal cual Me vale El tronco y demás Bueno Es que no quiero Dejar despejado esto No Ahí está Ok Perfecto Vamos a poner Todo lo que pido Supongo que son los tornitos Para esto Eso ya está Bien quedarme arriba Por si pone algo Para verlo Porque está poniendo Cosas Pero no sé si adentro Ah mira Así está poniendo Esto como más anchito Toda la estructura Ahí de arriba Está ampliando Todo El tejado Por así decirlo Aquí está una escalera Ahí está en la ventana Pero vamos a ver Si acaba rápido Y pues ya saben Si les está gustando Agradecer muchísimo El apoyo Likes Comentarios Que se suscriban Que compartan Y demás Recuerden que Youtube pues aprecia Cuando participan En los videos De esas formas Y comparte más Entonces Lo agradeceré mucho Para que sigamos creciendo Y no olviden Y no olviden Que en la descripción Tienen mi link Que contiene Todas mis redes sociales Y canales Para que me sigan A ver si les interesa Igual en la descripción Dejo playlists Que les pueden gustar Varias de minecraft Como reviews de mod La de esta serie Alguna otra Serie o micro series Y demás cositas interesantes Y algunos de mis otros canales Por si les llama la atención Igual la pueden checar Desde ahí Pues como digo Lo agradezco muchísimo A ver si vamos creciendo Y todo En cuanto a horas Ahí vamos poco a poco Subiendo En cuanto a subs Igual ahí lentito Pero ahí vamos No sé Ya veremos A ver que tal nos va Creo que ya se quedó Mucho rato ahí De hecho si Me está pidiendo algo Ahora que Y las mismas que quito Que se quedan ahí tiradas ¿No? A ver si ya vaya a acabar Para que puedan cuidar Desde aquí arriba ¿No? Supongo Ahí está De hecho Que lo malo es que La puse mal Y la puse viendo Para acá Pero bueno Era lo malo De no saber construir Como lo importante Está arriba Yo creo que la pondré La miniatura así Realmente Yo creo Bueno así Para que se ve El pisito y demás Toda la torre Ahí en grande Y a la miniatura Le pongo el texto Y todo ¿No? Entonces ahí está Nada más me faltaría Para la miniatura Como digo Porque por más Que la llamo Se va para allá abajo Apenas se puso La armadura y todo Increíble Como yo se viene Por aquí ¿No? Aquí No sé si taparle Todo A ver si deja De venir Porque digo que lo voy a hacer Fuera de cámara Y nunca lo hago Entonces Mejor hacerlo aquí Si no Y el siguiente video Veremos si se vuelve A meter en otro lado O si ya se le quita Esa manía No sé si a lo mejor Había un mob Cuando ponía Este antes En survival Y por eso Se transporta Aquí abajo No sé Nadie me ha dicho ¿Por qué pasa esto? Entonces no sé Si es algo común O soy el único Al que le pasa Va a ser tardado Pensé que no era tan grande Porque por más Que tape esto Siempre se venía A parar Ahí Pero Si se destapo así O sea Si dejo así Ya Ya no viene Pues no Se va a parar aquí Entonces Me gustaría tapar todo Pero bueno Realmente lo acabo Ahorita fuera de la cámara Y mejor corto el video Para que no se aburran Y si no es pues eso Me despido por hoy Una estructura rápida Pero ya la terminamos Otra más terminada Pues espero que sigan apoyando Y es ir alternando No cada dos Tres capítulos Si tendrán alguna Espero Pues ojalá les haya gustado Apoyen Y pues espero que sigan Seguir viendo Nos vemos en otros videos Gente Gracias por verme Y adiós Chau 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 ando chau 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 ¡Gracias!